El 1 de abril de 1939 termina la guerra civil en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante tres interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el Caudillo, preside en Madrid el 19 de mayo de 1939 un gran desfile militar que dura cinco horas. En él participa una representación de los dos ejércitos extranjeros que le han ayudado a ganar la guerra. Un batallón de los camisas negras italianos y otro de la legión cóndor alemana desfilan ante el vencedor. En ese momento, Franco es el gobernante que concentra el mayor grado de poder de toda nuestra historia. En sus manos está la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, el mando de las Fuerzas Armadas y la jefatura nacional del único partido permitido, la falange española tradicionalista. Su poder omnímodo queda bien expresado en una consigna de la época. Franco manda, España obedece. Al día siguiente del desfile de la victoria, Franco recibe la bendición de la iglesia española. Madrid, en la iglesia de Santa Bárbara, tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. El nuevo Estado, que se declara confesionalmente católico y defensor de la fe, devuelve a la iglesia católica el poder y la influencia perdidos durante la república.